Sí, Lionel Messi es campeón con el Paris Saint-Germain. El día sábado 23 de abril, el argentino se logró consagrar campeón por primera vez en la liga francesa. El PSG se enfrentaba a Lens y les bastaba con un empate para ser campeones de esta temporada. Al minuto 68, Messi sacó un disparo de pierna izquierda desde fuera del área para terminar clavando el balón en el fondo de la red y poner a su equipo en ventaja. Al final, el partido terminó 1-1 y con este resultado, el equipo de Paris matemáticamente es campeón de su liga. Con esto, Messi alcanza la sorprendente cifra de 39 títulos en toda su carrera como profesional, siendo uno de los jugadores con más títulos colectivos. Es por eso que en este video te presentamos a los 10 jugadores con más títulos en la historia del fútbol. Abrimos esta lista con el actual técnico y exjugador del Barcelona, Xavi Hernández. Durante su carrera como profesional, logró ganar 33 títulos colectivos. Con el Barcelona, nos encontramos con 8 ligas, 4 Champions League, 3 Copas del Rey, 2 Supercopas de Europa, 2 Mundiales de Clubes y 6 Supercopas de España. Mientras con el Al Saad, ganó una Liga, una Copa y una Supercopa, además de una Emir Cup. Por último, con la selección española, Xavi Hernández logró ganar un Mundial, 2 Eurocopas y un Mundial Sub-20. En el noveno puesto, nos encontramos con el exfutbolista escocés, Sir Kenny Dalvish. El jugador logró ganar 34 títulos a lo largo de su carrera. Con el Celtic, destacan 4 Ligas, 4 Copas y una Supercopa. Mientras que con el Liverpool, logró ganar 3 Champions League, 8 Ligas, 4 Copas, 2 FA Cup, 7 Supercopas y 1 Supercopa de Europa. Seguimos adelante con el octavo puesto. En él, nos encontramos con la leyenda del Manchester United, Ryan Giggs. Sus 34 títulos a lo largo de su carrera como profesional, los ganó con el equipo de los Red Devils. Entre esos títulos, encontramos 13 Ligas, 2 Champions League, 4 FA Cup, 4 Copas, 9 Supercopas, 1 Mundial de Clubes y 1 Supercopa de Europa. El puesto número 7 de esta lista le corresponde a Cristiano Ronaldo. El portugués y máximo anotador en la historia del fútbol, a lo largo de su carrera ha logrado ganar 34 títulos. En sus inicios con el Sporting, logró ganar una Supercopa de Portugal. De ahí, en su trayectoria en el Manchester United, que también es su actual equipo, logró ganar 3 Premier League, 1 FA Cup, 2 Community Shield, 2 Copas de Liga, 1 Champions League y 1 Mundial de Clubes. De ahí, con el Real Madrid, logró ganar 2 Ligas, 2 Copas del Rey, 2 Supercopa de España, 4 UEFA Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes, siendo el equipo con el que más títulos ha ganado. Con la Juventus, logró ganar 5 títulos en total, divididos en 2 Ligas Italianas, 2 Supercopas y 1 Copa de Italia. Y para terminar, con su selección, Portugal, logró ganar 1 Nations League y 1 Eurocopa. Llegamos a la posición número 6, que le corresponde a otro portugués, el portero Víctor Bahía, que a lo largo de su carrera logró ganar 36 títulos como profesional. Con el Porto, logró ganar 1 Champions League, 10 Ligas de Portugal, 10 Supercopas en Portugal, 5 Copas, 1 Europa League y fue 2 veces campeón de la Copa Intercontinental. Mientras que con el Barcelona, logró ganar 1 Liga, 2 Copas del Rey, fue 2 veces campeón de la Supercopa de España, también ganó 1 Supercopa de Europa y 1 Recopa de Europa. Llegamos al top número 5, en él nos encontramos al brasileño Maxwell, que también logró ganar 36 títulos a lo largo de su carrera. En sus inicios en el Cruzeiro, logró ganar 1 Supercopa de Brasil. En su etapa en Holanda, ganó 2 Ligas, 1 Copa y 3 Supercopas. En su etapa en el Barcelona, logró ganar 2 Mundiales de Clubes, 1 Champions League, 2 Ligas, 3 Supercopas de España y 2 Supercopas de Europa. En su etapa en el Inter, logró ganar 3 Ligas Italianas y 1 Supercopa. Y para finalizar, con el PSG, ganó 4 Ligas, 3 Copas, 4 Copas de Liga y 4 Supercopas. Llegamos al puesto número 4 de esta lista, ocupado por Gerard Piqué. El jugador del Barcelona, ha ganado 37 títulos a lo largo de toda su carrera como profesional. En su etapa en el Manchester United, logró ganar 1 Liga, 1 Copa, 1 Supercopa y 1 Champions League. Con el Barcelona, logró ganar 3 Mundiales de Clubes, 3 Champions League, 8 Ligas de España, 7 Copas del Rey, 6 Supercopas en España y 3 Supercopas de Europa. Y con la selección española, logró ganar 1 Eurocopa, 1 Euro Sub-19 y 1 Mundial. La posición número 3 de este ranking, le corresponde a don Andrés Iniesta. El fantasmita logró ganar 39 títulos durante su carrera como profesional. Con el Barcelona, se hizo de 9 Ligas, 6 Copas del Rey, 7 Supercopas, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes. Mientras que en su etapa con el Bicel Cove, logró ganar 1 Copa y 1 Supercopa. Además, con la Furia Roja, logró ganar 1 Euro Sub-17, 1 Euro Sub-19, 2 Eurocopas y 1 Mundial. Siendo él, el anotador del gol en la final que le dio el título a España. Llegamos con otro jugador que también posee 39 títulos. El top 2 es ocupado por Lionel Messi. El argentino, exjugador del Barcelona, logró ganar 10 Ligas, 7 Copas del Rey, 8 Supercopas, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes durante su etapa en España. Mientras que con Argentina, ha logrado ganar 1 Mundial Sub-20, unos Juegos Olímpicos y su más reciente título con la Luis Celeste, la Copa América. Además, con el PSG se acaba de coronar campeón de liga, por lo que con ese título alcanza los 39 empatando a Iniesta. Para cerrar con este ranking, tenemos al futbolista que más títulos ha ganado a lo largo de su carrera. El jugador Dani Alves. Ha conseguido la cifra de 42 títulos con diferentes clubes a lo largo de toda su trayectoria como jugador profesional. Con el Barcelona, logró ganar 6 Ligas, 4 Copas del Rey, 4 Supercopas, 3 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes. Mientras que con el Sevilla, logró ganar 1 Copa del Rey, 1 Supercopa, 2 Europa League y otra Supercopa de Europa. En su etapa en la Juventus, logró ganar 1 Liga Italiana y 1 Copa de Italia. Durante su trayectoria en el PSG, ganó 2 Ligas, 1 Copa, 1 Copa de Liga y 2 Supercopas. Y para finalizar, con la selección brasileña, ganó un Mundial Sub-20, unos Juegos Olímpicos, 2 Copas América y 2 Copas Confederaciones. De este modo, llegamos al final de esta lista. Si el video te gustó, agradecería mucho si dejas un like y te suscribes. También te invito a que dejes en los comentarios, si crees que Messi o algún otro jugador podrá superar a Dani Alves. Sin más que decir, un saludo y hasta el próximo video.